La semana ha pasado volando y ya nos encontramos pendientes de lo que va a ocurrir este fin de semana en el ámbito musical de nuestra ciudad. Nos acompaña como siempre José Chuegido de Historica Grabaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes Miguel Ángel. Bueno, de nuevo un fin de semana con mucha actividad y grupos importantes. Pues sí, tenemos de nuevo la suerte de poder disfrutar y elegir el grupo que nos convenga. ¿Con qué comenzamos hoy viernes, por ejemplo? Bueno, pues hoy viernes la verdad es que solamente hay un concierto. El plato fuerte viene mañana, pero hoy a los que les guste Nirvana, pues vienen de Bad Slava, que es un grupo tributo a Nirvana. Y van a tocar en la sala Pit Club a partir de esta noche. Y mañana ya uno de los platos fuertes, Death con Dos. Death con Dos. La gente que le guste el rap metal, pues estará encantado de verlos. Un grupo con una trayectoria amplísima. 20 años. De hecho, la gira que están haciendo ahora es gracias al disco 20 aniversario y gira también 20 aniversario. Letras muy ácidas y desgraciadamente muy de actualidad. Por desgracia sí. De hecho, el 15M ya sabes que ha cogido muchas de las letras de Death con Dos como le va a suyo y la verdad es que ahora parece ser que necesitamos más a Death con Dos que nunca. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el cantante de Death con Dos, César Strauberi, un tipo muy peculiar. Peculiar. Es un artista nato. Hace canciones, música, cine, escribe. Un artista completísimo, César. Vamos a escuchar lo que nos contaba. Pues el espíritu de Death con Dos se mantiene porque la situación en la que nos movemos diariamente no ha hecho sino corroborar todos los peores temores de Death con Dos con respecto a la evolución del mundo. Es decir, cuando creamos el concepto de Ultramemia en el año 97 como un mundo estúpido en el que gobernaba un entrenador de fútbol en una ciudad ficticia llamada Ultramemia, pues es a lo que nos ha llevado hoy la cultura popular. Es decir, estamos en un momento patético en el cual el ciudadano ha perdido todo el protagonismo, mandan los mercados internacionales, la política prácticamente ha dejado de existir y bueno, nosotros siempre hemos reivindicado el papel del ciudadano pensante con capacidad de pensar por sí mismo y es un poco lo que venimos, digamos, a lo que venimos cantando desde entonces, desde que empecemos el grupo con canciones como Poco Pan y Pésimo Circo, como Que no te cojan, como Los días pasan mal, que son canciones que si lees la letra hoy día parece que de alguna manera tenemos una bola de cristal en la que hemos sabido adivinar el futuro. Así que lo próximo era poner un puestecillo de evidencia. Bueno, lo que pasa con Defcuendo es que es un grupo que su, digamos, su veteranía hace que abarquemos un espectro de público muy amplio en el cual hay varias generaciones, porque está desde la vieja escuela, la gente más old school que ya no va a conciertos, pero que cuando tocamos sí viene a vernos a nosotros, gente que a su vez ha tenido ya sus hijos, su familia, e incluso el fenómeno del padre y el hijo, que ya nos ha pasado varias veces, que aparecen pues padres jóvenes con hijos adolescentes. Y luego, bueno, pues hay un sector de público que no nos ha visto nunca, cosa que es asombrosa, que de repente terminas un concierto y te parece un chaval. No se había visto nunca en directo, me ha encantado. Y dices, joder, pues ya te vale, pues llevamos 20 años. ¿El mejor recuerdo? Uf, hay muchos. Yo creo que el mejor recuerdo es el día que el grupo empezó a despuntar un poco y que vimos que lo que parecía una idea surrealista y absurda y a contracorriente de todo, pues resultaba que había gente a la que le gustaba eso y que te seguía, ¿no? Ese es el mejor momento. Y luego, pues ver que has conseguido mantener, digamos, tanto tiempo, pues ese pulso. Un concierto, sin lugar a dudas, muy divertido para pasárselo bien. Def con dos en el convento, pero con una puntualización, Josechu. Sí, debido a que manda el fútbol, pues parece ser que se va a retrasar la hora de comienzo. La apertura de puertas será a las diez y media y supongo que el concierto empezará en torno a las once. ¿Y qué más oferta tenemos para el sábado? Pues mira, para este día también tenemos a Georgina, que tocará en La Oveja Negra, tenemos a Computadora, a Massa Algora, que van a tocar en la sala Doctora Estrada Bajo, y Miguel Costas, que va a tocar en la sala Bit Club. Todo un clásico, Miguel Costas. Pues sí, es el excantante de Aerolíneas Federales, de Siniestro Total, de Los Feliz, o sea, todo un mito dentro del pop rock español de todos los tiempos. Precisamente, Josechu tenía la oportunidad durante esta semana de conversar con Miguel sobre lo que se puede encontrar la gente en este concierto. Miguel Costas es parte de la historia del pop rock español. Tu nuevo disco, Costas is Back, es un repaso a esa historia. ¿Es un poco de nostalgia o un homenaje acompañado de amigos? No, bueno, no es nostalgia ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, ya tengo muchos discos detrás, ¿no? Bueno, y tal como está el mercado y, bueno, y teniendo en cuenta que saqué un disco hace dos años que no se enteró nadie, pues pensamos que para tener otro disco ahí, pues en la estantería, ¿no? Que era mejor, pues aprovechando que es con Warner, ¿no? Que lo distribuye Warner, pues sacarlo con amigos y recuperar las canciones para que, bueno, pues para que la gente se diera cuenta que yo tengo mucho que ver con esas canciones, ¿no? Que al final son, lo que perdona siempre son las canciones, no los grupos ni nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensamos que era... Yo que iba a sacar un disco de canciones nuevas, pero bueno, después saqué el año que viene. Si este va más o menos bien, a ver qué pasa, pero bueno, si va más o menos bien dentro de lo que cabe, ¿no? Cómo está el tema de ventas y todo esto. Bueno, el nuevo trabajo, Costas Ismak, supongo que lo habéis grabado con alguna intención que ya prácticamente has comentado antes, pero realmente, ¿qué esperas de este trabajo? Bueno, pues yo lo que espero es eso, que lo conozca la mayor gente posible, porque cuando me fui de siniestro, ¿no? Bueno, pues igual cometí el error o, bueno, no quería seguir, digamos, mi carrera musical, que no me gusta mucho esta palabra, pero bueno, como Costas o Miguel Costas, y entonces puse Los Feliz, ¿no? Bueno, entonces ahí mucha gente me ha perdido la pista, luego también coincidió con, bueno, todo el tema de esta Operación Triunfo y tal, y entonces saqué tres discos con Los Feliz, pero ya no era enviable ya tocar en directo ni nada, porque no, entre que la gente estuve un tiempo, bueno, pues componiendo para, haciendo otras cosas y tal, y luego al cambiar de nombre y bueno. Bueno, pues entonces ahí, yo creo que hubo ahí un, en cuanto al público, ¿no? Que el público se va renovando constantemente, bueno, pues muchos me perdieron la pista y otros, bueno, pues simplemente soltaron por seguir a otros grupos más conocidos o lo que fuera, y bueno, para eso se hace este disco, ¿no? Para recuperar parte del público que le gustaba un festival interés a la música que yo hacía, y para también para captar a la gente joven, porque a mis conciertos, pues la verdad es que lo que más me anima a seguir es que hay más gente, más gente joven que de mi quinta, ¿no? De mi quinta, casi no hay, entonces hay muchos chavales jóvenes que están muy interesados por la época de los ochenta y demás, y bueno, o simplemente que me gustan las canciones, ¿no? Y ya te digo, saqué un disco hace dos años con canciones nuevas y pasó totalmente desaprocibido, ¿no? Entonces, para sacar discos y tenerlos ahí en la estantería, pues vamos a ver qué pasa con este y si va bien, pues sacaremos otro que teníamos pensado. Miguel Costas, un concierto muy recomendable, sábado por la noche en la sala Beat Club, pero José Chu, nos queda también otro concierto para el domingo. Pues sí, el domingo en la sala Doctor Escarabajo van a tocar Kitchen Garden, que normalmente hacen música alternativa, grunge y rock, pero esta vez lo van a hacer en formato acústico. Y luego, el que se atreva, pues tiene escenario libre también el Doctor Escarabajo, se suba con su guitarra y toque sus canciones. Bueno, pues realmente curioso. Y hoy vamos a finalizar con una canción de Georgina, que actúa el sábado por la noche en La Oveja Negra. José Chu, nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y un histérico saludo para todos. Parece tonto y no lo es, no es un modelo de Hugo Boss, pero un modelo para mí. Toda su ropa interior me enamoré de alguien que no usa perfume y huele bien. No es un amante de novelas, pero me entrega su amor sin escenas ni guión. No tiene cabellera hermosa, no es un metrosexual de la prensa rosa, porque yo me enamoré de un tipo que no me ha dado flores ni una vez. Pero lleno de primaveras, toda esta casa vacía. No quiero rosas que arrancan más, el tiempo ha de marchitar. Te quiero estar contigo y convertir todos los meses en alguien. Me enamoré de alguien que cree que el matrimonio es un papel. De alguien que se queja por todo, pero me da la razón. Sin pedir explicación, no quiere ver que existe un Dios que puede mucho más que él. Pero me lleva al paraíso cuando hacemos el amor. No tiene cabellera hermosa, no es un metrosexual de la prensa rosa, porque yo me enamoré de un tipo que no me ha dado flores ni una vez. Pero lleno de primaveras, toda esta casa vacía. No quiero rosas que arrancarás, el tiempo ha de marchitar. Prefiero estar contigo y convertir todos los meses en alguien. Me enamoré de un tipo que no me ha dado flores ni una vez. Pero lleno de primaveras, toda esta casa vacía. No quiero rosas que arrancarás, el tiempo ha de marchitar. Prefiero estar contigo y convertir todos los meses en alguien.